Te voy a dejar de ser, ¿qué es lo que? Si no lo quiero, no te mueres Todo el daño que tú me casaste El día que tú me dejaste Nadie me arranco el corazón Quizás que todo eso es un juego Y que en el trastorno que me dejó Pero yo sí te voy a enseñar Que tú nunca me vuelvas a pegar Nadie me arranco el corazón Déjate de escuchar Ya no quiero las mentiras que me quieres dar Si decides, no parar Estoy llamando a donde no te puedan encontrar Nadie me arranco el corazón 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh It will be not crying over you ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!